Aunque trabajo, nunca dejo de pensar en él. ¿Cómo me gustaría estar siempre para cuidarlo? Pero estoy tranquila. Estuve investigando y Similac 3 mejoró su fórmula. Que además de sentarle bien a su guatita, ahora viene con un nuevo ingrediente, llamado HMO, que lo protege ayudándolo a fortalecer su desarrollo. Al final, si su guatito está feliz y él está bien protegido, yo estoy tranquila.